Hola muy buenas, bienvenidos a nuestro deporte. Hoy excepcionalmente en martes y es que ayer fue lunes festivo, lunes de ferias, pero eso es lo de menos porque tenemos muchísimas y lo que es mejor buenas cosas que contarles porque vaya fin de semana deportivamente hablando que hemos tenido. El Deport ganó y sigue líder, además ya en solitario. El Marchamalo subió sus tres primeros puntos a domicilio y además en categorías nacionales debutaron tanto el juvenil del Deport con victoria y liderato, que también es importante, como las chicas del Dinamo Guadalajara empatando a dos en Getafe frente a la Alhóndiga. Tenemos aquí, por cierto, también hoy el resumen de ese encuentro. Si hablamos de balonmano, estreno de lujo para el balonmano Guadalajara. Se imponía en Gijón y está segundo en la clasificación de la Sobal. Y tenemos a José Carlos de la Cruz ya por aquí, después de haber concluido con éxito su ultralcardia. Le tenemos por aquí en su pueblo, en Azuqueca, pero en concreto aquí en el plató de televisión Guadalajara, porque nos va a acompañar en el tramo final del programa para contarnos su experiencia dura, pero bonita. No me entretengo más, nos metemos en materia, tenemos muchísimo material que mostrarles y de muchísimas cosas que hablar. Empezamos hablando de fútbol Deportivo Guadalajara. Y para hablar del Deportivo Guadalajara y en concreto de su victoria por 1 a 0 frente a Altudelano, equipo navarro están hoy en nuestra mesa de fútbol, Santiago Nuero, habitual con Tertulio, entrenador de fútbol. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos, en este caso no el lunes, sino martes, pero bueno, muchas gracias por acercarte por aquí a nuestros estudios. A vosotros, es un placer. Enseguida charlamos con Santiago Nuero y entramos también en detalles, pero les presento al otro invitado de esta noche, le conocen todos ustedes, es de aquí, se llama Diego Manzano. Después de haber pasado prácticamente por casi todos los equipos de Guadalajara, ha regresado al Deportivo Guadalajara, era uno de los fichajes que pedía la gente y Diego, bienvenido de nuevo aquí a Televisión Guadalajara y por supuesto al Deportivo Guadalajara. Hola, muchas gracias. Y además tengo que hablar con ellos de la feliz noticia de la tercera victoria consecutiva del Deportivo Guadalajara, en este caso por 1 a 0 frente a Altudelano, lo que significa que ya llevan 9 de 9, encabezan el grupo segundo de la segunda división B y podemos decir que tenemos a un Deportivo Guadalajara, Santi, imparable y además esta vez decíamos que tenía que cerrar un poquito más atrás, a lo mejor conjuntarse, marcador a cero, importante. Sí, bueno, el equipo presentó un partido parecido a lo que está intentando hacer en estos primeros pasos el equipo en la categoría, que como decíamos el otro día es un equipo nuevo, se tiene que, bueno, rearmar y tiene que reajustar cositas, pero bueno, la propuesta del Tudelano fue difícil, los primeros minutos, aunque dominamos y teníamos el balón, el Tudelano estaba haciendo un partido muy incómodo y el Deportivo lo intentaba, pero ellos salían no a la contra, sino intentaban jugar y conectaban con sus jugadores, con David, que estuvo todo el partido como muy trabajador, un jugador hábil con el número 9 también y con el 11, los tres prácticamente arriba que nos dieron más de un susto. Realmente, si hacemos un resumen rápido, el Tudelano la tuvo en el primer tiempo, tuvo hasta tres ocasiones muy claras, el Deportivo estuvo bien y tuvo la suerte de no encajar, una de ellas fue Toni Lechuga, el que sacó una gran estirada moviéndose rápidamente los palos, y ahí es donde fue el Tudelano se dirigió, no aprovechó esas ocasiones, se pudo ir delante en el marcador en el descanso, no fue así, el Deportivo salió con un poquito más de intensidad y lo positivo fue que marcamos, marcamos en una estrategia, una estrategia un poco dudosa, pero que nos sirvió para que Rangel se adelantara, un gran balón, creo que fue Javi López o no sé si fue Javi o Diego el que sacó el balón, creo que fue Javi, nos adelantamos en esa estrategia y luego yo me quedo con eso, con que los tres puntos en una estrategia y sobre todo lo más positivo que decía yo el otro día es que el equipo participaron más jugadores, creo recordar que tres jugadores diferentes al 11 del otro día, entró Diego Manzano que está aquí con nosotros, entró también en Pérez y Molinero, el equipo no se resintió, eso quiere decir que el míster está dando minutos y está intentando buscar el mejor equipo y está haciendo que todos se sientan importantes y para mí lo más positivo del otro día. Y que hay Copa este viernes de la que luego hablaremos, porque mañana tiene partido de Copa, partido único además en Lleida, Caracruz y ganan a la tercera ronda directamente, partido que se disputará a las nueve. Diego Manzano, nos está saliendo todo a pedido de boca, quizás hay que frenar un poquito la euforia, pero estamos teniendo además todo tipo de partidos y nos estamos sabiendo manejar en diferentes situaciones, con muchos goles, con pocos goles, con ocasiones, sabiendo defender bien, como sucedió este pasado fin de semana, funciona de momento el equipo, ¿no? Sí, de momento funciona, como has dicho no hay que tener mucha euforia porque esto acaba de empezar, sí que es verdad que es bueno empezar como hemos empezado sumando los tres primeros partidos, pero todavía queda muchísimo por delante para conseguir el objetivo. Y tú personalmente, cómodo, no cómodo en el equipo porque es la segunda o incluso la tercera etapa de Diego Manzano en el Deportivo Guadalajara, yo me imagino que tú al igual que todos leerías la prensa este verano, leerías las redes sociales, la gente pedía a Diego Manzano y desde el club le decían, interesa, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Y el señor Diego Manzano está aquí. Bueno, ya sabes que aquí siempre me he sentido muy bien, en la etapa anterior, en la etapa de juvenil, yo lo tengo como el equipo de mi casa y bueno, ya dije que las llamadas que recibí, pues la más interesante lógicamente era el Deportivo. No te lo pensaste entonces, ¿no? Viniste para acá directo y objetivo ascenso, ¿es factible? Sí, yo creo que sí, sí es verdad que creo que el grupo es bastante complicado porque estuve también el año pasado con el Conquense y creo que hay equipos que todavía no se han destapado y que poco a poco van a ir saliendo y bueno, tenemos que seguir la misma racha, intentar seguir sumando cada partido e intentar meternos entre los cuatro primeros. Bueno, Diego, Santi, Santi y Diego, vamos a ver fútbol, vamos a disfrutar con lo más destacado de ese partido, que se disputaba en el Pedro Escartín, este pasado domingo por la mañana, en un día especial, donde se recaudaba también dinero para luchar contra la enfermedad de la ELA, un euro de cada entrada de las vendidas iba destinadas a tal efecto, también las peñas abonaban un euro por peñistas y iban ataviados de sus respectivas peñas, que también iba destinado a la lucha contra la ELA, y empezasteis muy bien, Diego, y empezaron muy bien Santi, pero poco a poco se fue diluyendo el Depor o fue creciendo el Tudelano. La verdad es que el Tudelano, yo os lo he dicho antes en el pequeño resumen, propuso un partido incómodo, estaba muy encima, no dejaban, y la verdad es que, bueno, en los primeros minutos el Deportivo lo intentó, sobre todo dominamos, pero ya te digo, las elecciones más claras las tuvieron ellos, las vamos a ver ahora, ese es un buen tiro de Javi López, que es una muy buena golea, el campo también decir que estaba estupendo, yo no sé, aquí está Diego, pero el campo, la verdad es que de arriba, esta es una de ellas, si, ahí, se le va por un pelín fuera, si tuvieron unas pocas y además muy claras, cuando perdonas en esto del fútbol, al final lo tenías pagando, mira Diego, ahí tenemos, muy bien Diego, los primeros minutos, Diego estuvo incisivo, es un jugador que lo sabe, puede jugar en toda la banda, y estuvo muy incisivo, estuvo el primer tiempo, esto es histórico, la primera vez que sale en el Pedro Escartilla, ahora veremos, veremos a la zorra, que también hay que decir que estuvo dando el colorido de esta mañana, la verdad es que se acercaron a ella, porque estuvo dando un colorido precioso al partido, la primera amarilla de Javi Pérez, que luego sería expulsado en el segundo tiempo, y Diego, tú sales como lateral, pero me imagino que con consigna clara de incorporarte a la atacadura, de hecho aquí tenemos que, que nos perdonó también ahí, y esta es la ocasión clara que tienen ellos, yo creo, en toda la primera parte la más clara, creo que nosotros estuvimos llegando bastante, la primera parte, lo que para que no estuvimos muy acertados. Isaac Tuberano, ¿tú le ves ahí como futuro equipo de los que pueda luchar por los precios, porque todo el mundo habla mil maravillas del equipo navarro? Yo creo que sí, más que nada por cuando estuvimos allí en el amistoso, y en su casa nos crearon muchísimos problemas, y es verdad que el año pasado se salvaron a últimas jornadas, pero creo que sí. Aquí tuvimos esa fortuna que es necesaria también. Yo donde estaba sentado parecía que iba adentro, porque son de esas que se ve que... Esta sabemos bien, porque esta nos enchufó una pituli en Cuenca. Tienen esa y la de Tony Lechuga, que luego veremos, si está la imagen que hace una gran parada, a una falta de... Sí, a la falta, sí, sí, sigue hasta el final, en el tramo final. Mejor partido de Tony Lechuga, seguramente hasta la fecha, como cancerbero del Deportivo Guadalajara. Esta es la jugada de la polémica, ¿quién la da? Sí, Filip, yo creo que la da Filip. Nosotros en la grada dijimos que no era saque de esquina, y vaticiné que normalmente en estas jugadas acaban en gol, cuando es injusto, injusto, y mira. Sí, pero mira, luego todavía pasan muchas cosas. Pero hay que meterlo, hay que meterlo, hay que marcarlo, como estaba el directivo del Tudelano al lado, y nos decía, bueno, había vaticinado eso, y yo ya ya, pero es que luego hay que defenderlo, dices un regalo, yo ya ya, no, un regalo no, porque se ha cambiado el saque de esquina, y luego se remata, ¿no? Sí, decía, decía Carlos Pérez Salabachua, que había tenido cuatro o cinco cornes antes, podría haber llegado en cualquier otro, ¿no? También. No hemos repetido. El rollo saca muy bien, saca muy bien, el cornes arroyo y... Es arroyo, no me ha recordado yo quién había sido, porque además, creo que de los pocos saques de esquina que sacaste, esa pierna cambiada, que me sorprendía también, teniendo la zurda de rollo y la zurda tuya, De vez en cuando, yo sí lo echaba de menos, y mira, sí, fue así. ¿Y el colorido? ¿Qué puso la zorra al carril? Muy bien, además que hay que decirlo, porque animando al equipo, no solo dando sus canciones típicas, que ellos suelen cantar, sino animando al equipo desde el primer minuto, estuvieron muy bien. Esta es la falta, fíjate, cómo se desplaza, porque la ve, a media altura va, si él se estira solo, desde el punto de vista técnico, no lo habría parado, pero él se desplaza, está muy rápido de piernas, y es la clave. Y Filip, que se lesionó, nos decía Carlos, yo me di cuenta, pinchazo, hoy nos han comentado, que afortunadamente no rotura, no va, no va convocado para Lleida mañana, se cae igual que Kevin, que también está tocado, pero, te decía que me di cuenta en directo, en una jugada que forzó, y además también, el médico y el fisio del club se dio un cuente, le preguntaron antes de que volviera a forzar en otra jugada, él se equivocó un poco, porque se estuvo en el campo 40 segundos más, y esta es la expulsión de Javi, que yo creo, yo la segunda amarilla, la vamos a ver repetida, yo creo que también. Pero este es el único, pero que digo yo, es que vamos a ver, está, está, está Carlos en el banquillo, está Jorge, yo sé que están muy pendientes, pero, en la grada se estaba viendo, y es verdad que Pérez, justo en los mejores minutos, fue cuando tenía que haberle sustituido, y no se le sustituyó, se veía venir, porque ya empezaba a cansarse, y bueno, salió Ballesteros, otra incorporación importante. porque ya quedaba poquito, había que intentar atar el resultado, que era bueno, visto cómo ha habido el partido. Pero la de Pérez, se veía venir, se veía venir, y la verdad es que el chaval estaba muy bien en ese momento en el campo, pero es cierto que se veía venir esa expulsa. Se perderá Javi Pérez el partido de Nirún, partido que se va a jugar este sábado, a las 4 de la tarde, tiene un calendario intenso el Deportivo Guadalajara, con partido de Copa, mañana, miércoles, y liga este próximo sábado. Vamos a escuchar también a protagonistas, vamos a la zona mixta, rueda de prensa pospartido, empezamos con el técnico morado, con Carlos Pérez Salvachoa, que destacaba por encima de todo, esos tres puntos cosechados, y que ya tienen nueve. Para nosotros es un partido complicadísimo, ya os lo comenté durante la semana, que el Tudelano, yo creo que es un equipo que va a estar arriba, y que va a ser muy difícil para todos los equipos, no solamente para hoy, para nosotros, sino para todos los rivales. Ahora el partido, la clave era no encajar, nosotros necesitamos no encajar, sabemos qué ocasiones íbamos a tener al final, y bueno, si nos adelantábamos el primer tiempo, mejor, si no, bueno, pues, el segundo tiempo ha sido, con la expulsión nos hemos quedado con diez, ha habido que sufrir, pero el equipo, ya habéis visto que ha peleado, hasta el último minuto, y nos tenemos que ir contentos, a la jornada tres, pues por ahora contentos, con mucho trabajo por hacer, pero bueno, no nos quejaremos. Bueno, lo importante es eso, que llevamos nueve, y lo importante es, bueno, si vas teniendo ventaja con algún equipo, bueno, ese margen que tienes, el día que pinches, bueno, es igual tener algo de ventaja, pero lo importante es sumar, sumar y sumar. El análisis de Carlos Pérez Salva Chúa, pospartido, nos vamos al otro banquillo, vamos a escuchar al técnico del Tudelano, que no estaba tan satisfecho, y se acordaba del colegiado, también Salva Chúa le daba la réplica, respecto a si era o no córner la jugada de Filip Toledo. Una jugada puntual, mal defendida por nosotros, que a pesar de que se haya equivocado el Iriar, pues la culpa de que te hagan el gol es nuestra, entonces, pues hemos quedado un poquito con esa mala sensación, por hoy necesitábamos, para puntuar fuera de casa, tienes que hacer muchas cosas bien, entre otras, aparte de trabajar mucho, tener acierto, estar concentrado, y que, sobre todo, que no influya, las decisiones arbitrales, entonces hoy necesitábamos todo para puntuar, y bueno, en los momentos puntuales que hemos tenido, que hemos tenido 3 o 4 situaciones de peligro en ataque, haber estado un poco más atractados, todo, entonces, ante todas las cosas que han ocurrido, no han sido demasiadas, pero después que se han ocurrido, pues una mala decisión arbitral, pues no se ha condicionado por ello, pero bueno, no es excusa, porque con eso también hay que jugar. Puede ser, el gol ha llegado, quizá no era córner en esa jugada, no lo sé, en la tele lo veremos, puede ser, pero es posible, yo creo que al final, y bueno, puede cometer algún error para los dos bandos, una fuera que es para un lado, para otro, un córner, importante es que el gol ha llegado para nosotros, no sé si en ese córner, podría llegar al anterior, o en el siguiente, pero bueno, puede ser, puede ser que se haya equivocado en línea. Bueno, pues escuchaba a nuestros invitados, atentos, las explicaciones de los dos técnicos, te ríe, Santi, porque estamos, coincidías al principio con el técnico del Tudiano, y dice, bueno, al final ha vuelto a recordar, de que si no es por el córner, lo hemos dicho antes, él ha hecho un buen resumen, la realidad es que es un saque de esquina, que es inexistente, que los partidos cuando van 0-0, y cuando tú has perdonado la matemática del fútbol, normalmente te pasa por encima, y se veía venir, lo que pasa es que él bien dice que está mal defendida la jugada, y luego, pues bueno, lo que dice Carlos, que es verdad que podría haber llegado en cualquier otro momento, yo entiendo que lo tenían todo para puntuar, Tudiano, yo creo que el centro del campo para arriba es un equipo peligroso, luego tampoco me gustó mucho en la creación, y me gustó mucho atrás, pero sí es cierto que es un equipo incómodo, y un equipo, como decía Diego, que seguramente en su campo va a ser muy difícil, y que tiene jugadores buenos arriba, pero bueno, en principio, yo lo decía en el resumen, tres puntitos, y lo positivo, que han participado mucho más jugadores en la plantilla. Reparto de minutos. Por cierto, Diego, que queríamos haber hablado contigo la semana pasada, cuéntanos qué tal lo que fue el regreso a Cuenca, la que ha sido tu casa durante varias temporadas, partido bonito también, o sea, has tenido un arranque de temporada intenso en todos los sentidos, ¿no? Sí, la verdad es que allí en Cuenca muy bien, sobre todo por la gente, sabía que no iba a haber ningún tipo de problema, y bueno, yo pasé un año y medio muy bonito allí, con un ascenso, y bueno, siempre lo voy a recordar como algo, ya te digo, muy bonito. Como una segunda casa. Continuamos con lo que son las valoraciones de este encuentro, y de estos tres puntos que os he echado frente al Tudelano, aunque ya con declaraciones de hoy mismo. Hoy el protagonismo en el Pedro Escartín ha sido para Rangel, un Rangel que jugaba de titular, que además hacía el gol de la victoria, y que esta mañana lo recordaba así. Sí, contento por el gol, salió todo bien, lo importante a esta altura son los tres puntos, y empezar a ir sumando y sumando, y si puede ser de tres en tres, como vamos hasta ahora, mucho mejor. Bueno, pues buen salto de Rangel para hacer ese tanto que vale su peso en oro. Vamos a ver ahora resultados, clasificaciones, porque siempre es bonito ver al Deportivo Guadalajara en lo alto de la tabla, tres jornadas disputadas, la última con estos resultados. Igualaban sin goles el Amorevieta y el Baracaldo, el filial de la Real Sociedad, ganaba por 3 a 0 al Real Unión de Irún. El filial del Athletic, goleaba al Leioa por 5 goles a 0, victoria por la mínima del Tribal Valderas madrileño frente al Socuellamos, no levanta cabeza el Real Madrid-Castilla de Zinedine Zidane, tres partidos, tres derrotas, la de este fin de semana en Fuenlabrada por la mínima, Getafe B2-B0, victoria por la mínima del filial de Las Palmas frente al Atlético de Madrid-B, la victoria del Deportivo que acaban de ver, 1 a 0 frente al Tudelano, el Toledo Conquense de nuevo derbi, de nuevo partidazo, se lo llevaron los visitantes por dos goles a tres, y empate sin goles en el Huesca-Sestado, River 0 a 0. Vamos a ver cómo está la clasificación, con el Deportivo Guadalajara líder invicto, y sumando todo lo que se ha jugado, tres jornadas disputadas, nueve puntos, le acompañarían a día de hoy en playoff, Getafe B, Fuenlabrada y Baracaldo. Si nos vamos a la zona baja de la clasificación, vemos colista al Real Madrid-Castilla, con cero puntos, es el único equipo que hasta la fecha no ha conseguido puntuar, zona de descenso también para el Real Unión, para el Rayo B y para el Socuellamos, en promoción para evitarlo, para el de Ioa. Y la próxima jornada, nos va a deparar los siguientes encuentros, Hablamos ahora del Deportivo Guadalajara, pero cambiando un poquito el chill, y es que mañana hay Copa del Rey. A las nueve de la noche, a domicilio, frente al Lleida, partido único, se la juega, ni más ni menos que el pasar a la tercera ronda. Y un poco el objetivo, que por fin veíamos Copa del Rey en el Pedro Escartín, que se nos resiste en los últimos años, tanto Santi como Diego, cualquiera de los dos. Sí, la verdad es que, bueno, nos hablamos ahora antes de empezar el programa, Diego y yo, lo bonito es intentar pasar estas eliminatorias, que son eliminatorias trampas, eliminatorias difíciles, y a ver si podemos ver un equipo de primera división en el Escartín, que sería lo bonito, porque yo creo que estos últimos años que el Deportivo está rozando, es a la élite del fútbol, nos falta al aficionado y a ellos mismos, pues el tener un enfrentamiento con la élite, entonces vamos a ver si hay suerte, hacer un buen trabajo, y bueno, pues otra vez a formar esa plantilla, a que los jugadores puedan ser partícipes de un buen triunfo. Además que la Copa es divertida y mola, a lo mejor no tanto en estas primeras eliminatorias, porque sí que verás que son equipos más ásperos, pero me imagino que en mente de todos, aparte de pasar ronda, tema económico también, etcétera, es soñar con un primera, ¿no? ¿Por qué no? Diego. Sí, sí, tú lo dices, creo que la gente lo que quiere y lo atractivo también es intentar pasar este, me parece que son dos rondas, y ya te puede tocar un equipo de primera, y que sería muy bonito, sobre todo, en principio, pasar esta primera ronda, para ver si puede haber Copa, pues en el escartín, y que la gente disfrute del torneo, y luego si se puede, pues intentar pasar la segunda, para intentar que te toque un equipo, pues de, como dice Santi, pues de la élite, y además del tema económico, que le viene muy bien al club. Bueno, el Depor Baja viaja, por cierto, mañana en el mismo día, a partir de las nueve y media de la mañana, sale del Pedro Escartín, y llegará a Terrasca Catalanas, al filo de primera hora de la tarde. Diego Manzano está en la lista de convocados, en la que se cae Filipe Toledo, Kevin también, que está lesionado, y de momento imagino, no sé si os ha dicho alineación o no Carlos, pero bueno, sí que es verdad que hizo tres, cuatro cambios, posiblemente vuelva a ver las rotaciones que ya él ha avisado, ¿no? Sí, en principio no dice alineación hasta el día del partido, y bueno, juegue quien juegue, seguramente el equipo será muy muy competitivo, como ha sido estas jornadas, y esperamos darnos un triunfo. Bueno, antes de cerrar el capítulo de segunda B, le pido a Diego que se quede, porque también él tiene mucha vinculación con tercera división, y vamos a seguir hablando, y vamos a ver también fútbol femenino, un último apunto en torno al Deportivo Guadalajara, porque regresaba al juvenil, a la máxima categoría, y lo ha hecho Santi, Diego, a lo grande, 3-1, se ha impuesto al Levante, y cerramos semana liderando las dos clasificaciones, la de segunda B y la de primera nacional juvenil. Sí, es pronto, porque es una categoría muy exigente, pero bueno, enhorabuena para los chavales de Abraham, y a seguir luchando. La verdad es que, desde los años de que Diego era juvenil, como hablamos el otro día, con Cristian, con Juan Carlos, aquella quinta que teníamos de mucho trabajo de ellos, y mucho trabajo de mucha gente. Martí, Trujillo, y algunos se nos queda por ahí, o sea, vayan a tener tiempo. Claro, al final, bueno, luego estos chicos están ahí, están jugando al fútbol, están en estas categorías, quiere decir que se ha hecho un trabajo, tanto ellos como la gente que está con ellos, muy importante. Pues bueno, aparece ahora el Deportivo en División de Honor, me consta, no lo he visto, porque salíamos de Escartín a las 2 y cuarto, y volver a las 4, pues era complicado el partido, pero me consta que hicieron un buen partido, hay, creo que el 50%, o 60% son jugadores del Deportivo, se han traído jugadores de la región, para reforzar el equipo, que es lógico, pero el objetivo son dos cosas, primero, mantener la categoría, que sería muy interesante, y segundo, intentar que sea con jugadores de la casa, a un medio o largo plazo, hay que entender, que no es fácil mantener la categoría, solo con jugadores de la casa, pero el objetivo del club, tiene que ser con canteranos, o con jugadores que traigas de la provincia, intentar tener ese equipo en División de Honor, sería un trabajo bien hecho, que yo, bueno, se lo traslado a, hay a los que están luchando por esto, y que el equipo salve la categoría, que yo creo que será más bonito, y vamos a ver un fútbol, de cara al aficionado, que se acerque, porque el División de Honor es muy bonito, es una liga preciosa, Diego lo conoce, y es una liga para disfrutar. Bueno, Diego, qué recuerdos aquellos, ¿no? Sí, muy buenos recuerdos, como dice Santi, es una liga muy difícil, pero creo que, que el equipo está preparado, intentar, que los chavales, sobre todo, terminen de formarse, y que, y que tengan un futuro, sobre todo, en, en el primer equipo. Ahora sí que bajamos de categoría, vámonos al grupo 18, vamos a ver primero, los resultados, las clasificaciones, y las próximas citas, del Club Deportivo Marcha Malo, que es el representante, que nos queda en esta categoría, y enseguida, analizamos también, lo que ha sido, la jornada, para ellos, el Albacete B, y el Villarrobledo, igualaban a 2, 0-2 ganaba el Madrid Ejos, en su visita al Ciudad Real, Quintana R 1, Pedroñeras 0, Manzanares 2, Toledo B 1, 0-2 ganaba, el Marcha Malo, en la Gineta, primeros 3 puntos a domicilio, de los de Nito Alonso, el Atlético Ibañez, ganaba también 2-1 al Puerto Llano, victoria por la mínima, del Villarrubia, en Alcázar, frente al Gimnástico, Almagro y Mora, igualaban a 2, 0-1 ganaba el Almanza, en Egin, y Talavera 3, Daimiel 1. Vemos cómo está la clasificación, con el Marcha Malo ya, me decía Santi, dice, fíjate, rozando los play-offs, ahora enseguida lo analizamos, porque le tenemos quinto, con los mismos 6 puntos que el Talavera y que el Puerto Llano, que son cuarto y tercero respectivamente, segundo es el Albacete B, con 7, el líder, un tanto sorprendente también el Manzanares, el único que lo ha ganado todo de este grupo 18. Vámonos a la zona de descenso, donde están inmersos, el Egin Deportivo, el Egin que dirige Yoyo Caña, el filial del Toledo, y precisamente la Gineta, el rival del Marcha Malo, de esta última jornada. Vamos a ver también cuál será la cuarta jornada, jornada en la que en caso de ganar en casa el Marcha Malo al Club de Fútbol Talavera, pues prácticamente fijo, entraría entre los cuatro primeros, buen arranque insistimos, de los Gallardos. Ahí la tienen, Marcha Malo a Talavera, el partido que marcamos en rojo, el partido que más nos interesa. Y 0-2 en la Gineta, que es de esos campos ásperos, Santi, que hay que ganar, goles de Cabanillas, de Manolo, yo no los he visto, pero dicen que fueron dos golazos importantes, y ya rompes el tema de ganar a domicilio, el empezar a puntuar fuera, ¿no? Saberlo cómo se ve. Tengo ganas de ir a ver al Marcha Malo, yo no lo he podido ver en casa, es pronto, pero vi muy cómodo el otro día en la reportaje a Dani Cabanillas, otro buen futbolista, otro futbolista que podía estar perfectamente en el Deportivo de Guadalajara, no sé cómo estaba, ya está en su plenitud, es un jugador muy interesante, y le vi muy cómodo, un buen sustituto ha encontrado el Marcha Malo de David de la Plata, y de hecho, bueno, pues marcó fuera, que no es fácil, y le va a dar muchas alegrías, esperemos que le respete todo y que esté ahí. Y luego marcó Manolo, que es un muy gran jugador, ya llevó a la división en tercera, y es muy difícil ganar fuera de casa en tercera división y en todos los sitios, ¿no? Bueno, las cosas se están haciendo muy bien hasta ahora, sumar, lo más importante ahora, sobre todo cuando el objetivo es mantenerte ahora mismo, sumar cuanto antes, porque los equipos ahora todavía se están haciendo, se están engranando, y el Marcha Malo tiene esos puntitos que ya no se los quita a nadie y a seguir trabajando, ¿no? Diego, tú el grupo 18 también te lo conoces, has jugado varias temporadas, entre ellos, por ejemplo, has jugado en el propio club deportivo Azuqueca, rival del Marcha Malo, aunque este año ha descendido, es un grupo complicado, pero complicado, complicado, primero, si tienes un equipo así que no te salen bien las cosas, mantenerte, y luego ya subir, tú lo conseguiste con el Conquense, pero muy difícil, ¿no? Sí, es un grupo complicadísimo, como dice Santi, creo que lo vital en esa categoría es sacar puntos, fuera de casa, porque luego en casa es fácil hacerse fuerte y jugar tu fútbol, pero lo complicado es salir fuera, intentar dominar, intentar hacer ocasiones, y es muy, muy complicado. Vamos a seguir viendo fútbol, porque hoy tenemos una sorpresa, hoy es martes, tenemos posibilidad de disfrutar con el debut de las chicas del Dínamo Femenino, y es que hay que recordar que están en segunda división, son imágenes de Getafe, partido que disputaban este pasado fin de semana frente a la Alhóndiga, equipo madrileño, equipo de Getafe, no confundir. Getafe es césped artificial, Diego, no aquella tierra que no metieron en división, no sé si te acordarás. Sí, os acordaré de eso. Si no lo acordaré siempre. Te acordarás, de aquel partido, ¿no? Además, césped artificial y no están muy buenas condiciones, y la chica del Dínamo además, que les iba a tocar remontar, porque en el primer tiempo el Alhóndiga se puso por delante, con este gol que han visto apretó, pero luego las ocasiones más claras tuvieron sello al Carreño, lo que pasa es que no acertaron como en otras ocasiones, y se tuvieron que conformar con el empate. Mira, aquí ya empezó a despertarse el Dínamo femenino, se va por poquito. Aquí intentan sorprender desde lejos, hay que recordar que el Dínamo, mira, esta jugada va a terminar siendo el segundo tanto del equipo madrileño, de la Alhóndiga. La buena parada que había hecho la... Sí, en este córner, mira, dejan ahí solita, y la pega muy bien la futbolista madrileña, 2-0, resulta, insistimos, que iba a ser capaz de remontar, bueno, no de remontar, sí de igualar el Dínamo. Primero aquí va a tener una primera muy clara, es Marta, a la que se le va ligeramente fuera, le fallé un poquito en la definición, ya eran dueñas, las jugadoras alcarreñas del encuentro, y después de este rechace, Seila. Una muy buena jugadora que tiene que ir creciendo, es muy joven todavía, Seila, pero tiene mucha calidad, y va cogiendo ya galones en el equipo. Y personalidad, porque rápidamente se va a poner balones, y es esto que sigue. Es jovencita todavía, pero... Ahí tiene un poquito de fortuna, esta es la más clara del, de la Alhóndiga en el segundo tiempo, y el Dínamo, además que sale con el balón, muy bien jugado, esta jugada le van a dar ahora continuidad, después de volver a robar a yo medio campo, Se ha reforzado, tiene que engranar un poquito a Alberto, las jugadoras no nuevas, porque ya algunas estuvieron aquí en Nueva Bajara, en la otra época, cuando ahora están en los equipos buenos de Madrid, mira, viste, debe ser el gol de Bea Torrijá, que es otro jugador que está ya en su plenitud, está muy bien, y le da esos galones al equipo, el Dínamo ya te digo que se ha reforzado, tiene que engranar un poquito, que de hecho se ve que el primer tiempo les costó, pero que luego fue aumentando en el partido, bueno, yo creo que va a estar arriba este año, vamos a ver si se llega al objetivo, pero va a estar arriba, objetivo de intentar luchar por el ascenso, lo han dicho bien claro, visto cómo le fue la temporada pasada, y fíjate que tiene en el partido, ya creo que de nuevo Bea, y todavía tiene esta última falta, esta es parecida, lo que pasa es que no hace falta que intervenga la cancerbera, parecida a la que tuvo el Tudelano, al final, ahí al borde del área para sufrir, bueno, pues Dínamo Guadalajara femenino, que de momento ha arrancado con un empate, pero que tendrá continuidad, que tendrá continuidad, semana de fútbol la que tenemos por delante, insistimos con buenos partidos, de los que vamos a estar muy pendientes, Santi, lo de la copa, tú eres partidario de ir al 100%, o serías partidario de reservar si hay alguno tocado, como la copa tendría por en ella y la mañana. Sí, te entiendo, si es que al final si no se te vuelve trampa, hay que competir, es una competición y vas a competir, te vas a ir aquí, no sé, a las 9 de la mañana, se van a pegar una paliza, y no puedes llegar allí a ver qué pasa, hay que competir, has hecho una plantilla con 20-22 futbolistas, que por lo que estamos viendo, se cuenta con todos, que es muy importante, y hay que salir a por el partido, el partido va a ser un partido difícil, un partido que los equipos saben que se juega a una sola carta, y que tienen que trabajar, a no ser que se rompa al principio de los minutos, por cualquier decisión del árbitro, o por que tengas un mal día, hay que competir hasta el final e intentar ganarlo, yo creo que yo soy partidario de que hay que ir a por el partido, para intentar, como decíamos antes, ver élite aquí en el escartín, y sobre todo lo que ha dicho también antes Diego, que nos ha costado los últimos años, ver un partido de copa en el escartín, que últimamente nos eliminan antes de poderlo ver. A Diego ni se lo pregunto, si te pone mañana a Carlos a comerte el mundo, por supuesto, creo que tenemos que ir a traernos el pase de la eliminatoria, porque ir allí a dudar, y a esperar a ver qué pasa, lo único que te puede pasar es que te vengas con un saco, porque no sales concentrado, porque sales lo que decía Santi, a ver qué pasa, y al final cuando quieres entrar en el partido, estás por detrás en el marcador, y luego es muy complicado remontar. Pues ojalá se os dé bien mañana el partido en Lleida. Suerte a Diego Manzano, tanto para mañana como para el resto de la temporada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de martes, excepcionalmente, el lunes que viene regresaremos a nuestro día y hora habitual, gracias Diego, y un placer haber contado contigo. Igualmente un placer, y muchas gracias por invitarme. Gracias a Diego, y gracias como siempre a Santiago Nuero, entrenador de fútbol, Santi, lo dicho, un placer, el lunes que viene ya te llamo, en día y hora habitual, vamos quedando, vamos quedando, muy bien, gracias a ti, gracias a vosotros, y gracias a Diego también, nosotros nos marchamos a publicidad, no se marchen, a la vuelta, balonmano, y José Carlos de la Cruz, acompañado también por quien le echó una mano, Marco Sánchez Mesía, y le hizo de apoyo desde la bicicleta, para contarnos al detalle, cómo consiguió superar el reto de la ultra alcarria, son tan solo un par de minutos, enseguida volvemos con más deporte. Pues continuamos con este martes, un tanto atípico de nuestro deporte, pero por otro lado, tremendamente interesante, y es que ahora vamos a hablar de balonmano, les contábamos la semana pasada, incluso entrevistábamos a César Montes en directo, que llegaba el debut del balonmano Guadalajara, de nuevo un año más, en la Liga Sobal, pues bien, este debut ha llegado a lo grande, lo vemos en imágenes, y se lo voy comentando. Y digo que ha llegado a lo grande, porque era con victoria, de manera rotunda y contundente, por 21 a 28, ganaban al Gijón a domicilio, en un partido que llevaron encarrilados, pues prácticamente desde el inicio, con parciales favorables, y insistimos, con partido que nunca vieron peligrar, 1 a 4 de salida, a continuación apretó el equipo local, para ponerse 3 a 6, 6 a 11, al filo del descanso, otro arreón del Gijón Jovellanos, para ponerse a tan solo un tanto, 11 a 12, pero de nuevo resolutivo, el balonmano Guadalajara, para pegar otro ligero tirón, 12 a 15, al final poco a poco fue estirando su renta, 17 a 22, para el 21 a 28, definitivo, tenemos al balonmano Guadalajara, con primer triunfo, primera victoria, y segundo clasificado, y si hablamos de individualidades, reseñar que el máximo anotador del partido, fue Edu Rey, 7 goles, uno de ellos de penalti, muy bien también, en la faceta ofensiva Moyano, con 4 goles, y debut en la máxima categoría, para jugadores como Chema Márquez, o Nicolás López Rey, un Nicolás López Rey, que junto a José María Bozalongo, nos atendía esta mañana, empezamos por el más veterano de los dos, por José María Bozalongo, feliz, satisfecho, y con 3 puntos de oro ya en el bolsillo. Sí, hicimos un buen partido, ganamos, nos llevamos 2 puntos para casa, es muy importante empezar la liga así, con una víctora contundente, además fuera de casa, como tú dices, contra un equipo, que en principio va a estar ahí con nosotros, durante toda la liga, y yo creo que el equipo hizo una grandísima labor. ¿Eso has dado la tranquilidad, ahora que vienen ya rivales de otro nivel, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, ahora se nos meten 3 partidos muy difíciles, tanto contra Logroño, Granollers, y luego fuera contra Ademar, entonces, pues bueno, ir con 2 puntitos ya en la bolsa, pues siempre está muy bien. Logroño, reencuentro con Víctor. Sí, Víctor Vigo vuelve aquí, a ver qué pasa, a ver si somos capaces de parar ese juego que tienen, esa fuerza, que tienen todos sus jugadores, y bueno, y a ver que no nos corran, sobre todo con esos extremos que han fichado este año. Oye, es posible, porque todo el mundo le está dando incluso como opción, y ya veremos, a ganar la liga, está en competiciones europeas, ¿es posible darles un susto? Lo mismo decían el año pasado, y les dimos el susto aquí, es cuestión de hacer un buen partido, estar concentrados los 60 minutos, y sobre todo, estar muy acertados en todas las acciones, si no es muy difícil, que ganemos contra un equipo tan grande, pero bueno, las opciones siempre existen. Hablaba José María Bozalongo, de la próxima cita del Balón Mano Guadalajara, que llegará el sábado a las 7, en el Municipal de Abisantamaría, atentos, que la gente no se equivoque, que este año van a jugar ahí, frente a uno de los favoritos al título, y equipo que está en Champions, en competición europea, el Naturhaus La Rioja, de un protagonista a otro, de un veterano, entre comillas veterano, por José María Bozalongo, a uno de los jóvenes, que debutaba este pasado sábado en Gijón, nos referimos a Nico López Rey, que estaba muy feliz esta mañana, durante el entrenamiento. La verdad que muy buen partido, del principio además, todo muy metido desde atrás, y empezamos muy bien, muy fuertes, yo creo que además, podemos empezar hasta mejor, con algunos fallos que tuvimos, pero bueno, muy bien, muy contentos, un debut inmejorable, yo creo, y ganando bien una cancha, a más de un rival directo, yo creo. Oye, debut personal en la Sobal, golito, está en un juego firmado ahora, y, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Pues, fue, al final es un gol, un gol más, pero, bueno, este debut de la Sobal, primer partido, primer gol, mojas, además, te lo da un compañero, es algo especial, es algo que siempre, a pensar de pequeño, quiere jugar, tal, y bueno, es algo especial, la verdad. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste en el partido? ¿Cómo lo viviste en el partido? ¿Cómo lo viviste en el partido? la verdad que desde el principio, todos muy metidos, además, entrábamos muy fuertes, todos los, estábamos fuera, y en el momento que entré, muy cómodo, muy tranquilo, la verdad que no había ningún nervio, muy bien, la verdad, muy cómodo. El sábado viene un hueso y uno de los candidatos con el permiso del Barça, La Rioja, ¿cómo lo viviste en el partido? Es un rival muy difícil, es un super equipo ahora mismo, juega a Europa, tiene jugadorazos en cualquier puesto, y bueno, a ver que hay que salir, lo que decíamos el otro día, si le podemos pillar, quizás sea ahora, al principio, que están un poco empezando, tal, tiene jugadores que se tiene que hacer todavía, pero bueno, es un rival muy duro, y bueno, a ver en casa, a pelearlo, y ojalá podamos sacar algo. Te han hablado del ambiente que se vive aquí en el municipal, o incluso me parece que me dijiste que había venido alguna vez, Sí, sí, yo vine alguna vez, y bueno, el amistoso estuvo bastante bien, pero este fin de haber, espero que sea mucho mejor, que haya la liga, haya un rival bueno, así que espero que sea muy bueno el ambiente. Vamos a repasar ahora en nuestros gráficos la jornada inaugural de la liga Sobal, vemos todos los resultados, nos recreamos viendo al balonmano Guadalajara segundo, y adelantamos también cuál va a ser la próxima jornada, la victoria del balonmano Guadalajara, abriéndonos todo el gráfico, de 7 se imponía en Gijón, igualaban Villa de Aranda, y el balonmano Granollers León, se imponía además de 2 goles en Zamora, 28 a 30, el Barcelona en partido que había jugado adelantado, no tenía piedad de Zaragoza, y Lendosa un 42-25, de 1 ganaba Anaita en su visita a Benidorm, uno de los recién ascendidos, caía Huesca en una de las sorpresas de la jornada, de 2 en casa frente a Puente Genil, victoria también a domicilio de Cangas en Puerto Sagunto, y Naturhaus La Rioja se imponía a Cuenca, Ciudad Encantada, 29 a 26, vamos a repasar la clasificación, ahí la tienen, líder el Barça, segundo el balonmano Guadalajara, posiciones Champions, qué bonito queda, a ver cuánto nos dura, esperemos que sea lo máximo posible, también en posiciones europeas, Naturhaus La Rioja, y cuarto Cangas, por abajo, los tres del descenso, o los dos del descenso, a día de hoy, serían el balonmano Aragón, y el Gijón Jovellanos, pero ya saben que esto acaba de empezar, y de momento simplemente son referencias, próxima jornada, la ven ustedes en pantalla, el balonmano Guadalajara, Naturhaus La Rioja, se va a disputar el sábado, a las 8 de la tarde, y va a ser, perdón, a las 7 de la tarde, y va a ser en el Polideportivo Municipal, David Santamaría, además Granollers, Gijón Jovellanos, además León Villa de Aranda, Aragón Zamora, Anaita, Barcelona, Puente Genil Benidor, Cangas Huesca, y Cuenca Ciudad Encantada, Puerto Sagunto. Cambiamos ahora ya así totalmente el chi, y vamos a hablar de la ultralcarria, y empezamos con un titular, que podría ser reto superado, está con nosotros, dos invitados importantes, dos que sí han hecho la ultralcarria, uno corriendo, otro echándole una mano desde la bici, y nos referimos a José Carlos de la Cruz, atleta que ha sido el que ha protagonizado el reto, y está también, porque así lo ha querido el propio José Carlos de la Cruz, que ha dicho, oye, que yo quiero ir con Marcos, porque Marcos Sánchez Macía, ha sido quien me ha echado una mano, sin él, esto habría sido prácticamente imposible, y si no te importa, me gustaría que estuviera como nosotros en el plato, y nosotros encantados. José Carlos, empezamos por ti, enhorabuena, porque te lo has ganado, porque te lo has luchado, y vaya paliza que te has pegado, pero lo has conseguido, eres cabezón, terco, y sobre todo deportista, porque esto no sale porque sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, y lo primero que tengo que decir es que, sí, bueno, el reto lo he lanzado yo, y yo he dado la vuelta al alcarria corriendo en cuatro días, pero, tengo que resaltar que el mérito, en realidad, no es mío, a mí se me puede atribuir el mérito, pues por la constancia que he podido tener los últimos meses en los entrenamientos, pero yo creo que este reto, yo solo no lo habría podido conseguir nunca, ni yo solo, ni siquiera con Marcos acompañado, o sea, este reto, el mérito, lo tiene el equipo que hemos formado, que hay que darles la importancia de cada día, de cómo se han entregado, de cómo han sufrido con nosotros, pues a las personas que han estado ahí, a Manuel y a Noelia, que nos acompañaban en el coche de apoyo, a Marcos, que venía a mi lado, empezaba en bicicleta, dejaba la bicicleta en el coche, me acompañaba durante el camino, durante muchos kilómetros, y bueno, pues el mérito en realidad, hay que atribuírselo a ellos, porque si no, este reto no habría salido adelante. Pues un reto compartido, así lo quiere José Carlos, de La Cruz, estas imágenes que estamos viendo, entonces precisamente del día que arrancaba, han sido cuatro etapas, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, aunque yo me imagino que la mayoría de nuestros telespectadores, por el seguimiento que hemos hecho, deberían de tenerlo ya muy claro, cuatro etapas, por las cuales ha pasado José Carlos, un total de 266 kilómetros, no sé si al final os ha salido alguno más, alguno menos, pero eso es lo que tenía presupuestado. Sí, aproximadamente, kilómetro arriba, kilómetro abajo, no sé si salieron unos 268, a lo mejor, aproximadamente. Aproximadamente no, bueno, arrancabais en Azuqueca, la primera etapa, ibais hasta Cifuentes, posteriormente segunda etapa, fue este pasado jueves, de Cifuentes a Sacedón, luego el viernes salía en Sacedón, y acababa en Pastrana, y ya el sábado, el día del final, desde Pastrana, hasta Azuqueca, vuelta al lugar de origen. Marcos, decía yo en la presentación, que me decía José Carlos, que quería que tú estuvieras aquí, y yo le he dicho que encantado, porque además Marcos, ha sido nuestro hilo conductor, un poco, con José Carlos, cuando él estaba corriendo, le llamábamos y decía, oye, cuéntanos, qué tal va, que estáis cumpliendo tiempos, está sobre todo bien, lo va a superar, y me decía, la mayoría de los días, Marcos, y decía, llevamos un día tremendo, pero a ver si aguanta ahí el tirón, los dos, uno corriendo, y el otro en bici, ¿no? Sí, bueno, al final, esa era la idea principal, era que yo estuviese de apoyo, en todo momento, en la bici, y luego así mismo, llevábamos un coche de apoyo, que nos iba dando, bueno, pues absolutamente todo lo que necesitábamos, pero el reto tuvo un momento crítico, en la primera etapa, a la altura de Brihuega, que todavía nos quedaban, ni más ni menos que 30 kilómetros, para llegar hasta Cifuentes, y fue un momento, pues muy complicado, que cambió un poco, toda la dinámica del reto, porque hizo, que un poco, mi papel cambiase un poco, y también, la faceta, de Noelia y de Manuel, los dos colaboradores, que llevábamos en el coche de apoyo, y a partir de ahí, bueno, pues simplemente, yo lo que hice fue, hacer menos bici, y más a su lado, pero sobre todo, la clave fue, que José tuvo, bueno, pues yo todavía no sé muy bien cómo, tuvo la capacidad, de superar ese momento, tan crítico, y en vez de venirse abajo, que hubiese sido lo normal, pues todo lo contrario, se vino arriba, y aún sufriendo, muchísimo más, de todo lo complicado, que era ya el reto, pues a través de ese problema, que sufrió deshidratación, en la primera etapa, pues fue, poco a poco recuperándose, para acabar incluso, pues muchísimo mejor, porque no, que no, que no, que no, que no, José Carlos, si no me falla la memoria, Marcos, esa primera etapa, en la que tenías previsto, la inaugural, en la que tenías previsto, llegar sobre las 8, 8 y pico, no lo decías, terminaste llegando a las 12 y pico, de la noche, ¿no? Sí, fue una etapa muy complicada, surgieron muchas complicaciones, muy dura, y la verdad es que sufrimos mucho, como dice Marcos, en Brihuega, pues fue un momento muy crítico, un momento puntual, en el que vimos que se podía venir, el reto abajo, vimos que pendía todo de un hilo, sufrí un golpe de calor, y llegué a Brihuega, pues casi perdiendo, perdiendo un poco la conciencia, muy mareado la cabeza, llegué dando tumbos, ya allí tuvimos que estar bastante tiempo parados, intentando reanimarme, intentando comer algo, beber algo que era incapaz, y fue un momento muy difícil, en el que... ¿Se te pasó por la cabeza tirar la toalla, tanto en este punto de Brihuega, como en algún otro momento, o tú tenías claro que... Tirar la toalla no se me pasó por la cabeza, al contrario, mi cabeza, que posiblemente fue lo que salvó ese momento tan crítico, en mi cabeza estaba llegar a Cifuentes, había que llegar a Cifuentes como fuese, y una vez que estuviésemos en Cifuentes, valorar y ver qué pasaba al día siguiente, pero el objetivo era llegar a Cifuentes, y eso es quizás lo que tiró un poco de rabia, tiró un poco de coraje, y hizo que me repusiese, y pudiese continuar, como dice Marcos, no sé cómo, no sé cómo, porque la verdad que Brihuega fue un momento muy crítico. Os hemos visto la imagen a los dos, creo que era a la altura de Trillo, más o menos, por donde pasáis por ahí, un momento muy bonito, que es cuando se incorporaban, nos acompañaban una serie de corredores, habéis hecho público antes de salir, que estabais encantados, que todo aquel que quisiera recibiros, hacer unos kilómetros, unos metros, cada uno lo que pudiera, lo que quisiera, lo que le apeteciera, que se uniera a vosotros, yo me imagino, estas son las imágenes que os digo, me imagino que siempre se agradece, sí que ha habido mucha gente que se ha unido a vuestro pequeño grupo, porque aquí hay dos, o sea, no por otra cosa. La verdad es que tenemos que agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho cada municipio, tanto para recibirnos, como luego nos han tratado, el día de la llegada lo decía, que no somos deportistas de élite, pero nos han tratado como si lo fuéramos, o sea, nos han atendido en todo momento, no nos faltaba ningún detalle y siempre han estado ahí, y además ha sido clave, esas ayudas han sido claves, porque el segundo día, en la segunda etapa, los últimos kilómetros también fueron muy duros, tuvimos una zona complicada, desde Trillo tuvimos que subir a las tetas de Viana, esa zona era complicada, había desnivel, y teníamos además, pues que yo creo que nos pasó también un poquito facturar el problema del primer día, y la llegada a Sacedón fue complicada, los últimos 20 kilómetros también sufrimos mucho, y sobre todo los últimos 12, desde Pareja a Sacedón, pero ahí lo que nos sacó adelante fue un grupo de corredores que vinieron a recogernos allí a Pareja, un grupo de corredores de Sacedón, que además tenían ya experiencia también en carreras y tal, y no dudaron, no les dio igual la hora de que fuese, y de hecho llegamos a Sacedón a las 2 de la madrugada, pero vinieron a recogernos a Sacedón para llevarnos hasta... hasta allí, y es que te sacan, te sacan totalmente del sufrimiento de lo que estás pasando, y fue muy importante, la verdad es que ha sido muy importante en todo momento, igual que el último día de la llegada, el grupo de corredores que nos acompañó ya desde Val de Luz. Mira, aquí tenemos imágenes de tu llegada, gentileza de los compañeros de Azuqueca Televisión, esto ya es... cuando te queda poquito, 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 no sé si el sufrimiento ya era... Ya aquí sí que lo tenías claro, y con Francisco Arizmendi, que cumplió campeón del mundo hace 50 años y que te dijo que contaras con él, tú se lo dedicaste a él también a este reto de la ultra alcarria, y ahí estaba, ¿no? Sí, él había prometido que iba a estar ahí en todo momento, de hecho, lo ha sufrido, quizás no tanto como nosotros, pero lo ha sufrido cada día desde su casa, porque manteníamos contacto todos los días, él quería que yo le llamase, que le contase cómo había ido, cómo lo estaba pasando, y él lo ha sufrido también desde casa, y la promesa que hizo de que estaría ahí ese último día para entrar conmigo, pues desde luego que sí que la cumplió, un momento muy emotivo. Es lo que te iba a decir, cuéntanos que se vive ahí, esta señora es tu madre, esa señora que está justo en la estrada, es tu mujer, es mi hermana, es mi hermana, tu hermana, sí. Y bueno, ellos lo han sufrido mucho, han estado informados en todo momento, gracias al coche de apoyo de cómo iba la prueba, han sido conscientes de los problemas que hubo el primer día, y bueno, lo han sufrido mucho, la verdad, que lo dije cuando vine en los informativos antes de empezar la prueba, que mi familia, pues, ellos lo que, el apoyo lo tenía, pero claro, la preocupación de que a mí me pudiera ocurrir algo era lo que les embargaba. Te entiendo un poco lo que decías, me han tratado como un atleta de élite, es que viendo esto, que te puedes sentir casi como un campeón olímpico, o sea, tanto la salida, la llegada, luego la gente que te ha ido echando una mano por el camino, etcétera, mira, te habían preparado hasta un podio, la verdad es que es precioso. Es algo que queda ahí para el recuerdo y es una experiencia muy bonita, muy dura de vivir, pero muy bonita y la verdad es que no hay palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotros durante esos cuatro días toda la gente. Marcos, te vemos ahí también, justo junto al podio, hemos visto que tú te metías un poquito en un segundo plano, el protagonista, como es lógico, era José Carlos, pero tú llevas los mismos kilómetros los ratos que le hayas querido acompañar a pie, pero mayoritariamente en bici, tú nuevamente te metes en esto, imagino que por amistad, porque te lían el buen sentido de la palabra José Carlos, pero tú practicas habitualmente atletismo, bicicleta... Bueno, ahora mismo precisamente en lo que más enredado estoy es en el tema de dualdones de momento con intención de dar el salto a trialdones, de momento más la disciplina de dualdones cross y bueno, pues fundamentalmente todo esto arranca, porque yo este año he hecho mi primer maratón, el maratón de Madrid, uno de los más duros de España y conseguimos acabarlo ahí con un tiempo decente para ser el primero que abordaba y todo arranca pues un día que yo salgo a entrenar con José Carlos en la preparación del reto, lo acompaño en una jornada en la que tenía una tirada no muy larga y bueno, pues hablando le comento un poco mis ideas, mis intenciones de hacer algo en el camino de Santiago hago en bici o una parte en bici y otra parte corriendo y él me dice que este año porque no llego y en vez de hacerlo en el camino de Santiago pues hago la vuelta de la cartera con él a su lado que a él le vendría de lujo, ¿no? y bueno, pues creo que tardé como en pensármelo en pensármelo menos pero creo que como en llamarle no debió llegar ni a una hora para decirle cuenta conmigo que a partir de ahora estoy a tu lado en el reto y demás y bueno, y al final pues eso lo que pensábamos que iba a ser de una manera no sé también muy bien cómo ni por qué pero al final le damos la vuelta a la tortilla durante el reto y creo que yo calculando me han debido salir como 190 kilómetros a pie y corriendo y al final en bici pues muy poquitos el resto hasta Mano codo con codo había sido hasta los 270 porque bueno porque las circunstancias aunque no lo había preparado así no era la previsión pero cuando se vive un momento tan crítico y ves una persona para mí que no es lo mismo contarlo que vivirlo a las 12 de la noche ya llegando a Cifuentes que sufra un segundo una segunda complicación y y que el reto ya hay pendado un hilo pero pero que lo supere sobre todo también con la ayuda y el apoyo yo quiero resaltar del aficio de Celia otro miembro indispensable en este equipo que nos cambió todo nos cambió a partir de ese día la alimentación la hidratación metiéndonos suero los horarios y que sobre todo nosotros hubo un momento donde el equipo pusimos en sus manos la decisión de si continuaba o no el reto por mucho que José Carlos con su cabeza ya sabíamos que iba a querer continuar pues todo eso te hace que tú mismo llegues y digas pues mira aunque no lo haya preparado aunque no yo voy a estar al lado de José todos los kilómetros que pueda andando y corriendo con él porque también notaba que eso a él le daba un poquito un punto de apoyo más cercano que estar con la bici José Carlos no sé si has tenido tiempo terminaste el sábado estamos a mar no sé si has tenido tiempo ya de plantearte alguna otra bendita locura de estas o de momento estás ahí con el freno de maro echado bueno de momento estamos recuperándonos estamos asimilando que todavía no lo hemos asimilado yo por lo menos no soy consciente un poco todavía de lo que hemos conseguido que creo que es mucho por lo que dice la gente y estamos asimilando y disfrutando de estos cuatro días de hecho nos estamos echando mucho de menos desde que terminamos el sábado el domingo cuando te levantas dices ¿y hoy qué hago? ¿hoy dónde voy? y nos estamos echando mucho de menos el grupo el equipo que hemos pasado esos cuatro días y ahora mismo no hay en mi cabeza nada todavía sí que veníamos hablando y comentando Marcos y yo pues ya de carreras cercanas de alguna carrera de montaña y tal pero bueno como reto creo que dará antes una noticia a Marcos que yo sí yo le animo a que se arranque Marcos te damos la oportunidad cuéntanos en qué andas metido no bueno en principio a mí lo que sí que me ha supuesto el reto con la dimensión que ha cogido y tal y como lo hemos terminado afrontando pues lo que sí que ronda en mi cabeza es preparar algún reto futuro en el cual estaríamos implicados pues todo el equipo de una manera o de otra que hemos estado en este reto y oye por qué no dentro de nuestros grupos de runner y de bike y tal pues otra gente que está muy cercana y que se quiera sumar pero bueno todavía se está cociendo y como no hay ninguna idea clara pero sí ya bueno pues ya sí que se ha creado un grupo de whatsapp y demás donde se va se está empezando a cocinar algo y bueno pues en futuro no tardando mucho seguro que que damos alguna sorpresa y preparamos alguna cosita contárnoslo cuando sea cuando sea así bueno pues despedir ya porque nos quedamos sin tiempo tanto a Marcos Sánchez Macías como a José Carlos de la Cruz ha sido un placer ha sido un placer seguiros cómodo desde la distancia no lo mismo que lleváis vosotros y ha sido un placer poder charlar con vosotros este ratito aquí agradablemente y por supuesto mantenernos informados de cualquier locura de estas benditas como digo yo deportivas que se os pase por la cabeza y sobre todo enhorabuena porque lo que habéis conseguido no lo consigue todo el mundo ni mucho menos y espero que hasta os haya dado tiempo de disfrutarlo sí muchas gracias y bueno se disfruta se disfruta se pasa mal tienes momentos muy duros pero también se disfruta y lo mejor es lo que te queda luego lo que has aprendido la lección que este reto al final es una lección de cómo a partir de ahora afrontar la vida ahora valoras otro tipo de cosas y desde luego pues las dificultades que hemos pasado durante estos cuatro días pues nos ayudan a afrontar las dificultades que nos vaya presentando la vida por eso me quedo Marcos José Carlos muchísimas gracias y enhorabuena por supuesto gracias a José Carlos gracias a Marco nosotros nos marchamos despedimos una nueva edición de nuestro deporte la semana que viene les espero ya en nuestro día y hora habitual el lunes a las diez y media espero que se lo hayan pasado bien yo he disfrutado muchísimo contándoles todo lo que ha pasado en este fin de semana de ferias hasta el próximo lunes gracias